bienvenidos a todos y a todas a mi canal aquí estamos de nuevo otro fin de semana más con otra pizza diferente que me acabo de inventar que tenemos este fin de semana pues una receta de pizza de calamares en su tinta efectivamente calamares en su tinta y que va a llevar esta pizza pues empezamos por los calamares aquí están son calamares de lata fácil sencillo abres una lata la vuelca es aquí y lo vamos a poner en la pizza con su salsita y como base va a llevar una salsa de nata y queso sencillo calamares nata y queso y para darle un poquito así de color unos copos de ají dulce que le vamos a poner y poco más no va a llevar más cuando yo creo que no necesita mucho más esta pizza con los calamares la salsa de los calamares que está muy buena allí la nata y el ají va a estar muy rico y aquí tengo la masa de esta semana una masa hecha con harina gallega no la de gran fuerza que está utilizando la otra semana sino con la de fuerza normal la verdad es que el cambio ha sido ha sido bastante bastante sorprendente digamos pues ésta se desarrolla mucho mejor se amasa bastante mejor y ahora veremos el resultado que tienes una masa un poquito más vasta con bastante oscura como veis tiene aquí es un gran molido más grueso y te huele bastante bien veremos a ver qué tal qué tal sabe y qué tal sale la pizza 70% hidratación como normalmente hago y las mismas horas de reposo así que veremos a ver qué tal voy a encender el horno y ahora nos vemos con esta pizza hasta ahora venga vamos a tirar esta masa a ver qué tal nos ha quedado ponemos aquí la semolina mezclada con la harina y que bien se despega hasta sale perfectamente no como las otras que he costado las madornamos bien me preguntaba en esta semana que se os pega la pizza cuando la metéis al horno bueno hay que hay que estirarla bien no tenerla mucho tiempo en la mesa de trabajo para que no se pegue y añadirle suficientemente harina igualmente la en la pala hay que poner un poquito de harina también muchas veces para que no se nos pegue bueno pues esta es la masa vamos a estirarla bueno se estira bastante bien vamos no se pega está bien vamos tirando tiene buena tenacidad se puede manejar bien bien se estira ahí bien sin problema la tenemos un poquito de harina para que no se nos pegue y listo y listo venga primero la la salsa de nata con queso ya que viene incluido contamos y 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 ahora los calamares en su tinta vamos a ver cómo lo repartimos para que quede más o menos bien nunca he hecho calamares en su tinta lor a ver qué tal queda esperemos que queden buenos pues con esto y un poquito de chile que le ponemos chile dulce chile dulce la tenemos venga al horno con ella a y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.